PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE Bienvenidos a Planeta Merengue Perdón que colgue últimamente con los videos tengo la camarita nueva y es un laburo bárbaro el tema de Hoy volví de la facultad pensando en lo difícil que es maniobrar adentro de un colectivo de movimiento Es como ir colgándose lianas de metal osea vos tenés que tratar de no irte al carajo agarrando los cosos, la vieja que te mete el culo Es jodido Como todos saben se viene el mundial si es que no empezó ya Hace unos días me metí en un foro y pregunté frases para zafar de situaciones incómodas cuando te preguntan sobre el mundial conseguí un par de respuestas y el día siguiente me pasó me pasó esto, estaba en una clase de lógica viéndonos, letras, numeritos, flechitas mierdas, y de pronto la de adelante hacia la vuelta y me dice che, tenés idea cuáles son los 30 que quedaron Creo que le hablo a usted además hace años que no tengo idea donde se juegan los mundiales salvo bueno, por la cantidad y cantidad de propagandas que hay sobre el mundial y te muestran el mapita y el avión que va de Argentina al país ese con las flechitas y las millas aéreas y las promociones y el viaje para dos personas ¿las gana alguien? ¿conocen a alguien que se haya ganado un viaje para abrir el mundial junto a un acompañante? conseguí varias respuestas el mundial desde tal año es una mierda yo ya ni me gasto esa es buena tenemos que seas un cara dura como yo de 20 años hay una respuesta que funciona para todo en realidad cuando llegan y te dicen che, ¿te enteraste de lo que pasó ayer? si, no se puede creer no, pero además viste que el penal es no se cuanto el tiro libre si, no, no, no se puede creer esa funciona para todo, para cuando te hablan de algo que no conoces taxistas, cualquier viejo que se te ponga a hablar en una esquina sobre, ah, porque cuando yo era pendejo el otro día se me puso a hablar un viejo sobre un jueves estaba esperando el colectivo y hay una feria acá en la cuadra donde para el colectivo y un viejo se me pone a hablar de que no conseguía no conseguía cambio, de que la gente sale cada vez con menos guita que esto que el otro, y tiene razón pero, ¿qué onda? en una llega el colectivo y vieron cuando para atrás porque se arma la cola de autos y después vos lo llamás y sigue largo y una vieja se adelanta para seguirse porque, claro, es lo que hay que hacer y el viejo le dice señor, acá somos dos esperando, ¿eh? yo y él después otra respuesta que me encantó que está basada en un webcomic che, ¿viste que le cobraron el offside a Kosovo en el último minuto? nah, no sigo Pokémon después otros me dijeron que a cualquier pregunta la post es putear a Maradon y decir Messi pecho frío y que con eso zafá fácil después, bueno, la más animada se la voy a leer porque es realmente alucinante no veo el mundial porque en el 78 lo usaron como pantalla de secuestro y tortura ordenada por la CIA gracias por ver esta corta edición de Planeta Merengue acá abajo les dejo los links como siempre y nos vemos en un par de días ¡Chau! 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 ¡Chau!